Ya comenzamos Vamos a hacer una de Daniel, ¿crees? Dale No, hagamos una de LV12 ¿LV12? Sí Bueno Ya vamos 15 segundos ¿Vamos bien con el tiempo? Sí Ahí estamos con Luis Que hace 40 años se dedica a esto Y estamos con el reto Menos de 2 minutos Una pulsera Le pedimos una de LV12 para la radio Vamos 40 segundos Luis, ¿vamos bien? Sí, perfecto ¿Cuál es el secreto de esto Luis? El hilo que levantas forma el dibujo de la letra ¿Ves? Yo levanto ese y sale ese Ah Levanto este y sale este ¿Ves? Vamos un minuto 15 ¿Estamos bien? Sí, perfecto ¿Vamos a uno 35? ¿Listo? Sí A ver Ya le entrego LV12 Listo Muchas gracias Luis Estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video